Hola Jotofrikis, bienvenidos a este Ncosas número 405, review de mi tele. Bien, podéis pasaros por el unboxing en el Ncosas número 378, os dejo el link en la descripción. Bien, esta es la tele, tiene 55 pulgadas. Aquí tenemos un ejemplo de un canal que no es de HD, y aquí tenemos un ejemplo de un canal en HD. Todo se controla con este mando, veis que no tiene números, pero es muy sencillo y muy intuitivo. Aquí para subir y bajar los canales, aquí para subir y bajar el volumen. Para volver atrás, al menú, y con esta rueda, le vas manejando, este es el joystick, y aquí encender y apagar la televisión. Cuando la compramos nos parecía muy grande, pero nada, a las dos semanas ya nos parece incluso pequeña. ¿Venía metida en esta pequeña caja? Nah, es mentira, de pequeña no tiene nada. Por detrás tiene un montón de conexiones, entre ellas, para meter un par de USBs, con lo cual puedes enganchar tu disco duro, y eso viene de lujo. Aparte puedes conectar la tele a internet, obviamente, y por ejemplo puedes ver Netflix, YouTube, si tienes Movistar Plus, Movistar Plus, y un montón de cosas. Mis padres consiguieron una oferta del corte inglés, que costó solo 799 euros, aunque el precio original era 1299. Vamos, toda una gamba. Alguno me ha preguntado que qué tal se ve el porno aquí, tengo que deciros que todavía no le he probado, pero si quieres estar al tanto de esas cosas, tendrás que suscribirte. Y nada, si tú también tienes una tele así de grande, comparte este vídeo con todos tus amigos, deja un me gusta, suscríbete, por último yo soy Gono, nos vemos mañana en un nuevo vídeo, y como siempre digo, tú que estás en el futuro, cuéntame qué tal.